bienvenidos chicos al día 7 por fin hemos llegado al último día de esta semana poniendo pruebas recetas de tiktoker famosos de comida como para ver qué onda chasquidos chasquidos chicos lo he dado todo 17 chabón acá estoy acá estoy todos los días estuve toda esta semana o sea un día que me lo salteé yo estuve todos los días cocinando una receta de un tiktoker famoso muy orgullosa en serio espero que estén haciendo chasquidos conmigo suscríbete al canal y déjale like y seguirme en mi podcast porque es lo más y te necesitaría gratis para escucharlo y sólo te tenés que registrar y es re sencillo y pues ya escucharlo y nada ya me emocioné me emocioné voy a estar siguiendo una receta que tengo que buscar el nombre de este tiktoker porque me lo mandaron ustedes o sea me mandaron una cantidad de nombres que yo desconocía de hecho si quieren podemos hacer versión 2 de esta semana porque no puede ser que hay tantos tiktokers de comida que yo desconocía con millones de vistas me mandaron la cuenta de este chico que es frede brocha que es arroba frede brochito no lo seguía no lo seguía lo desconocía no sé a las cosas que tiene y justo ayer le está diciendo se va quiero comer ramen y empecé a ver la cuenta que me aparece esta foto de esta foto esta receta con 2.4 millones de vistas ramen japonés en 20 minutos lograré hacer este ramen en 20 minutos no te lo hago yo ya lo sé que chicos hay que mover luces esas cosas no funcionan acá como tenés que filmar tal vez si vos estás así en tu casa pero cuando tenés que filmar poner play cambiar de ángulo te digo que no funciona un antojo de comer ramen tipo todo un antojo se vaya comió estaba editando para que ustedes tengan vídeo y se me hizo tarde así que bueno voy a estar acá cenando un poco más tarde no pasa nada así que son muchos pasos ok como que y usa muchas ollas y muchas cosas porque primero hace la carne y que después sobre la carne cocina el resto pero después hay que hervir los huevos y después los huevos los tiran salsa de soja y después en esos hoyitos también después vuelvo a tirar la carne pero después hay que hacer los vídeos pero es ramen y está lloviendo y es un día especial y además es el último día así que aunque tenga que ensuciar toda mi cocina para hacer estos vídeos yo lo voy a hacer sé que lo dije al principio del vídeo pero si todavía no te suscribiste al canal I'm coming for you más vale que te suscribas o sea en serio suscribite déjale like a este vídeo y nada arranquemos a cocinar y anda a seguir a frede brocha que no necesita que lo sigas tiene 11 millones de diores pero tiene cosas muy copadas entienden el hambre que tengo tengo un hambre que me muero ahora entiendo por qué se vaya a cenó claro está sonando la alarma le está sonando la alarma incendio a mis vecinos moriremos no les quiero comentar algo de las ollas en esta casa no tenemos punto intermedio o sea tenemos este tamaño o directamente este tamaño y como esto es muy pequeño y bueno no puedo hacerlo acá o sea tal vez si una porción sí pero ya que estoy quiero hacer para varios días voy a hacer un montón de caldo voy a ir por la monstruosidad que se la va a bancar va a tardar un poco más en calentar esto definitivamente porque tiene como doble fondo y tarda un montón pero bueno estamos acá me acordar que compré una olla un poco más chica porque esto es un montón tipo esto en serio es un montón use aceite porque la receta demuestra que le tira aceite y a esto quiero ver si en realidad si está caliente primero si ya está caliente voy a tirar el cerdo y cocinarlo bien así que yo voy a hacer todo el cerdo que tengo una vez que el cerdo está hecho lo que voy a hacer es retirarlo esto lo vamos a guardar por un costadito y con el fuego todavía así como súper caliente vamos a tirar ajo que yo tengo en pastita lo vamos a cocinarlo bien esto le voy a agregar cebollita de verdeo ahí fuera cebollita de verdeo ahora sí vamos a darle el agua tirar más o menos ahí de agua que hay que agregar es caldo de pollo o sea yo compré estos que vienen como no se vienen en un paquete así siempre lo compro deshidratado pero es la primera vez que veo es la primera vez que uso esto ya no me acuerdo de tirar esta gelatina ahí y que se disuelva wow ahí fue también le voy a agregar salsa de soja tener mucha sale porque ahora que lo pienso como que el caldo ya resalado y la salsa de soja también también lo otro que hay que tirar son zanahorias para que se hiervan estamos esto se tiene que cocinar estoy acá viendo el vídeo y básicamente por lo que estoy viendo tenemos que cortar champiñones tenemos que cortar cebollita de verdeo que está acá que creo que es para la decoración después tenemos que hervir los huevos por seis minutos después hace unas cosas con salsa de soja que ahora los voy a mostrar pero los huevos ya los servís caro previsora en realidad pero lo hago en la olla a presión pero bueno siempre hidratarse primero ya que estamos tomen aguita es el recordatorio del día bueno voy a cortar estos champiñones ya que estamos lo mismo con la cebolla verdeo que por lo que estoy viendo la corta en ángulo en realidad no sé por qué la corta en ángulo pero bueno por otro lado yo voy a estar haciendo tres huevitos así ya me quedan pero en realidad es uno por ramen o sea bueno en realidad técnicamente pueden ponerle todos los que quieran yo sí para este paso los tenemos que pelar y para que te quede con la yemita ahí en el medio super babe tiene que ser seis minutos y cortarlo después con un baño de agua fría o sea agua con hielo así cortas la cocción ahora sí vamos a pasar a la parte esa de tener los huevos y que queden como más ricos entonces tengo acá salsa de soja esto lo voy a tirar un poco de mirin ahí con un chorrito voy a tirar también una cucharada de azúcar esto lo vamos a disolver y en esta mezcla lo que hay que hacer es tirar los huevitos no es que hay que cocinarlos sino que se van a tener se van a cambiar de color ahí están tirando fuegos artificiales no sé si los escuchan claramente no ni de dónde vienen porque no los veo no están pasando cosas están los llevan a ver ya está en serio vengo a filmar y se termina todo no bueno como rotando estos huevos y aquí tirándoles el liquidito ahí y se van a ir saborizando con suerte en serio pasa algo todos estos huevitos ya estuvieron 10 minutos acá adentro y tengo miedo que como se me pasen entonces lo que voy a hacer es sacarlos de acá que ya tomaron color no sé si se nota mucho pero en serio tomaron color voy a sacar de acá lo vamos a reservar lo que voy a hacer es tirar acá el cerdo cosa que no me entra mucho mi cacelolita muy chiquita así que sólo voy a poner dos pedacitos la idea es cocinarlo con esta salsita mientras esto se hace y esto también que chicos tiene toda una pinta no les voy a mentir encima yo tengo en serio todo preparadito vamos a pasar a los videos compré estos por favor podrán chicos son para ramen ya vienen como hidratados es una cosa muy extraña pero al parecer eran los mejores sabes de qué se trata por lo que estoy leyendo dice que hay que tirarlo en agua normal y después colarlos y después tirarle la base de sopa no tengo que hacer aparte pero vienen así como que no están hechos completamente pero tampoco están secos que es el último día en serio vamos a hacerlo correctamente les voy a mostrar los videos y son como no ven que están son raros son raros porque no están completamente secos pero tampoco no sé es una cosa extraña está en la mitad de camino esto lo voy a tirar acá obviamente no entra pero como ya discutimos este es el tamaño de las ollas que tengo que lo vamos a hacer funcionar cocinarlo por dos o tres minutos estamos preparados porque ha llegado el momento de armar este plato arrancar por poner acá la sopa sea el caldo entonces voy a agarrar esto y voy a yo 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 y yo y espero que se esté viendo algo la grasa que tiene eso o sea la ven flotar ahí te abasta riquísimo pero vamos a colocar los vídeos que son un montón son un montón de fideos No, chicos Llega la parte de decorar Entonces voy a agarrar carne Que la voy a poner ahí Otro costadito voy a poner los champiñones Voy a tirar la cebollita de verdeo Ay, no, por favor Y lo último que nos falta es el huevito Que obviamente lo que hice fue cortarlo a la mitad Entonces voy a poner una mitad ahí Ay, no, 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 no No, no puedo más O sea, no puedo más Sé que no tiene semillas de sésamo, creo Pero siento que le va a quedar bien Entonces lo voy a agregar ahí Un poco de semillas de sésamo Ay, no, puedo creerlo Chicos, así que el plato de comida ¿Qué me están contando? Tardé en total 40 minutos en hacerlo Pero siento que está bastante bien No, 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 esto está digno de una foto de portada Por favor, mirá lo que es esto Voy a comer acá en la cocina, en todo este quilombo Porque ya tengo las luces, es más práctico Seamos honestos Creo que está subiendo Sebas ¿Qué? Mirá que solo hice un plato Que vos ya cenaste No, pero yo voy a cenar de vuelta Mirá esto Este por haber cenado antes Mirá lo que es bonito Hoy vamos a ir a comer ramen a un restaurante Posta Porque esto está hecho como un ramen rápido El ramen, en serio O sea, el caldo lleva más preparación Que un caldito de pollo Mirá esto Estoy re contenta Pero esto va a estar re caliente Me están robando comida, loco Así no se puede Está bueno Sí, está bueno Tiene gusto a pollo igual A alguien que le diga algo en los comentarios Otra semana exitosa de recetas Bueno, algunas más o menos Pero la mayoría súper bien Así que vayan a ver los otros videos Si todavía no los vieron Gracias por acompañarme en estos 7 días de probando recetas Los quiero un montón Recuerda el canal si todavía no estás suscrito En serio, regalame un like Anda a seguirme en mi podcast Que en serio tenés 60 días gratis para escucharlo Y tenés dos temporadas ya No sé cuántos episodios Vamos Como hay como 20 episodios Así que tenés 20 episodios para escuchar Te espero en el próximo video Que creo que se viene competencia con Mayre No sé si va a ser el próximo O el próximo próximo Pero se viene Hay gelatina Es lo único que voy a decir Pero bueno Los quiero chicos Chau chau Chau